Cansé de rogarte No sé que volviera, me cansé de sufrir por tu cariño Y si tienes otra que te quiera, no seré más estorbo en tu camino Más ahora crees que vales mucho, porque tienes dinero y amistades No te olvides que todo eso se acaba, que en la vida todo es cual se da de Cuando ya se te acaben los placeres, no te olvides de lo que es el destino Que a su tiempo nos quita los honores, y también nos da su merecido Música La consecuencia de tus malos procederes, así pagan todos los cobardes Y la vida les castiga hasta que mueres Cuando ya se te acaben los placeres, no te olvides de lo que es el destino Que a su tiempo nos quita los honores, y también nos da su merecido Mi querido Cascarrabias Música Hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Música Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Música Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Música Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Música Para mirar tu figura Música Recostada en la ventana Música Tus consejos me han servido Música Para escalar mil montañas Música Por eso, viejo querido Música Que Dios bendiga tus ganas Música Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Música Me escondía atrás de la puerta Me perseguías por la puerta Y también por el solar Música Han pasado tantos años Música Y no olvidaré jamás Música Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Música Música Quiera Dios que no me faltes Música En la aurora de mañana Música Para mirar tu figura Música Recostada en la ventana Música Tus consejos me han servido Música Para escalar mil montañas Música Música Por eso, viejo querido Música Que Dios bendiga tus ganas Música Música Tú me haces ver un mundo diferente Música Un mundo que no estaba aquí en mi mente Un mundo donde solo existe amor Música Allí donde jamás llega el dolor Música Tú me haces ser feliz Música Déjame ver un mundo diferente Déjame vivirlo junto a ti Música Que nadie se dé cuenta que él existe Música Tan solo tú y yo estaremos allí Música Música Tú me haces ver un mundo diferente Música 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 Nos tenemos que decir adiós porque quizás jamás Música En la vida te vuelvo a encontrar Música Nos tenemos que decir adiós porque tal vez será Música 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 Capullito de rosas que tienes para ti Música 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 de amor, ya está la madrugada y empieza a amanecer, pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Ya está la madrugada y empieza a amanecer, pero en mi triste vida parece anochecer, aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Un tiempo fui feliz con un cariño. Le di todo mi amor sin condición. Tal vez fue ese mi error, quererla tanto, y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir. Por culpa de mi error, no volveré a querer, porque después se sufriré. No quiero otra ilusión, que un día calme mis penas, porque mi corazón se enamora de veras. Y otra desilusión, no la puedo aguantar. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Ya pasó la amargura que tú me dejaste. Ya me puedes mirar cara a cara, y hablarme de cosas que no sean de amor. Ya me puedes contar sin que sufra, que pronto te casas. Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da. Ya pasó lo que nunca pensé que pasara. Fueron tantas tus malas acciones, que no fue posible quererte llorar. Comprendí que el amor que vivimos, no más yo lo daba. Y agarrando mi orgullo del suelo, pensé en olvidar. Que cariño tan grande que tuvo mi pecho. Va a pasar mucho tiempo sin que otra te diga sinceras palabras de amor. Tal vez nunca te digan, te quiero con llanto en el alma. Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión. Que cariño más grande que tuvo mi pecho. Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor. Pero al fin, como negro recuerdo, pasaste a la historia de ese libro que no terminamos por falta de amor. Hoy me hieren los recuerdos del amor que fue en mi vida, la ilusión más querida que el alma puede tener. Vuelven hoy a renacer, a pesar de varios años, los terribles desengaños que me diera esa mujer. Por adorarla con toda mi alma, hoy ya mi calma perdida está. No la recuerdes más, corazón, que no hay razón de amar así a la mujer que te ha mentido y no ha sabido comprenderte a ti. Hoy la he visto nuevamente, nos miramos frente a frente. Ella suspiró de dicha, yo lloraba de dolor, porque falso fue su amor. Y los besos que me daba, fueron como puñaladas que se dan a la traición. Por adorarla con toda mi alma, hoy ya mi calma perdida está. No la recuerdes más, corazón, que no hay razón de amar así a la mujer que te ha mentido y no ha sabido comprenderte a ti. No la recuerdes más, corazón. Te quise con el ansia de mis 18 abriles, con ese amor primero difícil de entender. Tú eras una diosa de risueños pertiles, quedabas en un beso tu aliento de mujer. Las galas de la vida, con su velada ruina, en tu alma noble y pura se empararon la ambición. Y te fuiste del nido, como una golondrina, dejando en el olvido mi pobre corazón. Y hoy, que al final del camino, tarde ya, nos volvemos a encontrar. Y la nieve de los años, ha helado nuestras vidas, y es forzoso decirnos, nos tenemos que odiar. Hoy vienes a implorarme que olvide lo pasado, salienta de cariño y enferma de sufrir. Tal vez ya te olvidaste, que al irte de mi lado, en mi las ilusiones dejaron de existir. Mi corazón marchito, no anhela ya cariño, pues todo lo que amaba, lo ha visto claudicar. Enfermo y cuatigado, que débil como un niño, presiente que muy pronto, no habrá de palpitar. Y hoy, que al final del camino, tarde ya, nos volvemos a encontrar. La nieve de los años, ha helado nuestras vidas, y es forzoso decirnos, nos tenemos que odiar. Como regalo de Dios, a mi sendero llegó la mujer que me ha robado toditito el corazón. Pero al final de los días, con su fe me demostró, que si Cristo era mi vida, mi consuelo era su amor. Por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto. Este bolero, este bolero moruno, que me ha salido del pecho, pues nunca un hombre derecho, ni respeta algo tan santo. Ay, Cristo de los milagros, te pido que me la cuide, pues si la llego a perder. Yo te juro, Cristo mío, me muero en un mar de llanto. Cuídala mucho, Señor, mi Señor de los milagros. Por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto. Este bolero moruno, que me ha salido del pecho, pues nunca un hombre derecho, ni respeta algo tan santo. Ay, Cristo de los milagros, te pido que me la cuide, pues si la llego a perder. Yo te juro, Cristo mío, me muero en un mar de llanto. Cuídala mucho, Señor, mi Señor de los milagros. Cuídala mucho, Señor, mi Señor de los milagros. La dueña de mi amor, también un resentimiento, porque ya me abandonó. Las noches me son muy tristes, tengo un terrible dolor. Las noches me son muy tristes, sangrándome el corazón. Mi alma la tengo partida, sangrándome el corazón. Porque me ha dejado herido, porque me ha dejado herido, la huella de su traición. Las noches me son muy tristes, porque ya no regreso. Tuve una pena en el alma, sangrándome el corazón. Mi alma la tengo partida, sangrándome el corazón. Porque me ha dejado herido, porque me ha dejado herido, la huella de su traición. Las noches me son muy tristes, porque ya no regreso. Tuve una pena en el alma, sangrándome el corazón. Tuve una pena en el corazón. Tuve una pena en el alma, sangrándome el corazón. No te vayas, que sin ti no puedo vivir tranquilo. No te vayas, que todos tus besos, tienen que ser míos. No te vayas, después que tú has hecho, que yo te quiera tanto. Ay, no te vayas, porque tu ausencia, mi hogar en el llanto. Y si te vas, yo te iré a buscar, donde quiera que estés. Porque tú eres la mujer que un día me enseñó a querer. No te vayas, que sin ti no puedo vivir tranquilo. No te vayas, que todos tus besos, tienen que ser míos. No te vayas, que todos tus besos. No te vayas, después que tú has hecho, que yo te quiera tanto. Ay, no te vayas, porque tu ausencia, mi hogar en el llanto. Y si te vas, yo te voy a buscar, donde quiera que estés. Porque tú eres la mujer que un día me enseñó a querer. Porque tú eres la mujer que un día me enseñó a querer. No te vayas. Con la fe verdadera de un alma noble y pura, con íntima ternura, mi amor, te consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, a Dios en mi oración imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, mi amor, mi amor, te consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, a Dios en mi oración imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, virgen a quien reclama mi corazón piedad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, virgen a quien reclama mi corazón piedad. ¶. ¶. ¶. ¶. Gracias.